¿Porque sabían ustedes que son las actas de la Comisión Mixta de Seguimiento del Máster de Begoña Gómez? ¿Lo sabían? Pues ya lo van a saber. Unas actas, amigos, que suponen la prueba definitiva contra Begoña Gómez. Un giro definitivo en la investigación sin precedentes. Las pruebas que buscaba peinado. Las pruebas que buscaba peinado y ni que la UCO y los interrogatorios a Goyache, ni a Barrabés, ni a Begoña, ni a Sánchez, se lo decían. Ahora ya tiene por escrito prácticamente la mitad de la investigación respecto a la Complutense. El golpe de mano que se da contra Sánchez y contra su mujer acusada o perseguida por la corrupción es un golpe sin precedentes. Ya nos lo adelantó ayer María Montero en esa exclusiva que dio aquí en el Mundo al Rojo y que adelantaba esa información. ¿Quién se iba a imaginar que esa información estaba en el juzgado número 3 de Madrid? Aquí ya en marzo hablamos de la primera querella contra Begoña Gómez y esa primera querella no fue la de manos limpias, sino fue la querella, una querella en la cual directamente se denunció a Begoña y a Goyache por prevaricación en el nombramiento de Begoña para la cátedra extraordinaria. Y ojo, ¿sabían ustedes que el fiscal, ojo a ese fiscal, ese fiscal habrá que ponerle una querella, está actuando en contra de los principios básicos de la ley? El fiscal y el abogado de Begoña Gómez decía que se tenía que ir todo el caso del juzgado 41 al juzgado número 3. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba una tal María Isabel Durán Gil, sí, esa que dejó libre al hijo de Conde Pumpido, sí, pues una socialista. Querían utilizar esa treta para directamente que se fuera allí todo. Lógicamente no ha sucedido. Pero es más, en ese juzgado estaba ese informe, las famosas actas que directamente matan el relato de silencio, el relato de mentiras de Begoña y sus cómplices. Porque allí está por escrito todo, amigos. Y vamos a adelantarle un poquito porque luego va a venir María Montero y el señor Pérez Roldán a contarnos las tripas, lo más gordo. Pero yo lo voy a adelantar un poquito, fíjese. Decía Pilar Alegría, no hay caso, es un montaje, decía la pobre ilusa. Esa pobre que de vez en cuando le falta el oxígeno, no le llega a la cabeza. Pero mientras tanto se lleva un sueldazo acuestando estos impuestos. No hay caso. Pues miren si hay caso. Porque, por ejemplo, en las actas le dice claramente que Begoña Gómez no tiene ninguna capacidad administrativa. Y además, ¿qué es lo que dice? Que Begoña Gómez no es empleada de la Complutense y además ni es miembro de ningún órgano administrativo o social de esa universidad. Entonces, si lo ponen por escrito, que ni es empleada ni tiene capacidad administrativa, ¿cómo es posible que Begoña Gómez firmara facturas o adjudicara contratos? ¿Me lo puedes explicar, Pilar Alegría? Y esto en mi pueblo, y en el de todos ustedes, y en el de Pilar Alegría, pero está pobre, como no sabe de estas cosas, pero ya se las contamos nosotros, en el pueblo también de Pilar Alegría, esto es usurpación de funciones, porque no tiene la capacidad administrativa para firmar facturas ni adjudicar contratos. Por lo tanto, esto es como si uno se hace pasar por el policía, delito de usurpación de funciones. Pero es más, habría otro delito de malversación de fondos, porque está utilizando fondos públicos para pagar facturas o adjudicar contratos. Esto se lo adelanto, pero es que estas actas tienen infinitamente más cosas, amigos, porque además aquí se relata los criterios para que Begoña Gómez fuera designada o le diera en una cátedra. Y ojo, mire lo que dicen los criterios, dice su formación en el impacto social y la transformación social competitiva. Esto es como las frases de Chacoran de Ozores, que empezaba a hablar y nadie lo entendía. Pues esto es lo mismo. En su formación en el impacto social. ¿En qué impacto social tiene ella formación? ¿Qué impacto social tiene ella que haya cambiado la sociedad? Aparte de trincar lo que no está escrito. Y luego dice transformación social competitiva. ¿Qué transformación social competitiva? Esto es, nos toman por imbéciles. Se inventan directamente tragalenguas y lo plantan ahí y dicen que esta es la experiencia de ella. ¿Qué ha hecho Begoña Gómez para cambiar la sociedad? Que me lo expliquen. ¿Qué transformación social ha hecho ella? Ninguna. Por lo tanto, lo que queda claro es que le dieron el máster, no por su experiencia o formación en impacto social, sino en el impacto social que tuvo Goyache cuando se reunió con Sánchez en Moncloa. Eso sí que tuvo un impacto social. Goyache dijo, tome, 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 que le doy inmediatamente la cátedra. Pero amigos, la verdad, que esto se pone cada día más caliente. Por eso quieren echar, apeinado. Por eso lo quieren echar. Porque esto se le pasa a otro juez, y no tiene que ser ni socialista ni nada, y se lo quita de medio, no quieren problemas. Pero aquí hay un juez que tiene valor, que está llevando la ley, que está haciendo la investigación. Y va a llegar hasta el final, Sánchez. Y el tiempo se te agota. Y cuando se sepa, los chanchullos de Zapatero, Maduro, y las conexiones de Zapatero, con tu gobierno, con Begoña, con Aldama, con Ábalos, y con toda esta cuadrilla de cuatreros, cuando se sepa, esto supondrá el golpe definitivo. Porque además todavía falta saber lo de Marruecos. Y si ya se sabe lo de la Complutense, lo de Marruecos se sabrá. Y recuerden, amigos, que no les engañen los cuatreros de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.